Estoy cansado y tengo sed. ¿María? Y no hay agua, no tengo agua también. Sí, cansado, sed, Valle de los Reyes, ya después de ver las tres tumbas, queremos volver. Queremos el Cairo, queremos el hotel con la super pileta, la super piscina, como se dice acá. Y bueno, a las dos partimos para allá.